No busques un culpable, no Si todo se nos hizo puesta arriba Quizá fue cobardía, quizá tengas razón No sé si fuiste tú o yo Lo cierto es que perdimos la alegría Lo intentamos todo y aún así ya ves El amor nos subió la espalda y sin querer Se acabó, nuestro amor terminó Y nada queda ya de lo que nos unió Lo único que queda es decirnos adiós ¿Para qué seguir fingiendo, corazón? Tú sí se convirtió en un ojo Y hoy ya nos miramos como extraños Tanto compartimos que había un solo yo Porque nos hizo fuertes y luego sin razón Se acabó, nuestro amor terminó Y nada queda ya de lo que nos unió Lo único que queda es decirnos adiós ¿Para qué seguir fingiendo, corazón? Se acabó, nuestro amor terminó Y nada queda ya de lo que nos unió Lo único que queda es decirnos adiós ¿Para qué seguir fingiendo, corazón? ¿Para qué seguir fingiendo, corazón? Se acabó, nuestro amor terminó Y nada queda ya de lo que nos unió Lo único que queda es decirnos adiós ¿Para qué seguir fingiendo, corazón? Se acabó, nuestro amor terminó Y nada queda ya de lo que nos unió Se acabó, nuestro amor terminó